Hola, hola, hola Bien, bien Vamos Buenas noches queridos amigos Julián Barrios para todos ustedes Barrios Bueno, bueno Cumbia Chaqueña Chaqueña, de acá Atención Atención Hola, hola Hola, hola ¿Listo? Bueno, hola a toda la gente del Coliseo, ¿cómo estamos? Pueden bailar si quieren Muchas gracias dueño de casa por estar con nosotros Nuevamente Tengo celos Mi chiquita Tengo celos Tengo celos Tengo celos Tengo celos Hugo Tú no sabes si te mueves más Yo te quiero para ti no más Tengo celos Tengo celos Tengo celos Tengo celos Me estoy juliendo Tengo celos Con este corte que Dios te regaló Yo tengo celos Tengo celos Para el amigo Para el amigo Chino Para el amigo Chino Que está cumpliendo años Para la gente de Villa del Ange Que está presente Para el amigo Flaco La gente de Barranquera Para Luca Quintana de Banco Flores Pintón, Paola, Juli Ramoncito, Javier Tengo celos Tengo celos Tengo celos Tengo celos Mi chiquita Tengo celos Tengo celos De lo que suspiras De lo que te miras Tú no sabes Si te mueves mal Yo te abrazo Que pienso besar tengo celos, tengo celos, vida mía, tengo celos, pase a su hija tu linda figura, date cuenta que bonita está, yo te quiero para mi nomás, tengo celos, me estoy huyendo, por este corte que Dios te regaló, yo tengo celos, que me la manda a estar con la mejor, tú no sabes si te mueves más, yo te quiero para mi nomás, tengo celos. Bueno, así empezamos, muy contento de poder estar acá otra vez, compartiendo nuestra noche junto a ustedes, la gente del Coliseo Disco, bueno, vamos, para que lo bailen toda la gente del Coliseo, tema nuevo, para el flaco, para amigo Corta, que jugadores, para Pachones, para Hugo Caballero, para amigo Leo también, saludo para Romy, Dime lo que has hecho con mi corazón, que se pasa el día soñando contigo, no espera un minuto estar junto a ti, sea donde sea, pero contigo, dime lo que has hecho con mi corazón, que se pasa el día soñando contigo, es como un hechizo con el brujo de amor, que te quiero y sin ti no sé vivir. Para la gente de Villa del Andes, Vista Sarmiento, para Eli, de Santa, un saludo. Saludos para Miles. Saludos para Miles. Ma nuca. Música Yo que siempre he sido todo un soñador, yo que no creía en amor alguno, hasta ese día que llegaste tú, Y mi corazón de tronco fue tuyo Dime lo que acepto con mi pobre corazón Que se pasa en tira soñando contigo Es como un hechizo, como un estrojo de amor Porque te quiero y sin ti no sé vivir Bailando, bailando, bailando Salud 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 para allí, Karen, Martín, Corta y Sol Con todo el cariño Muy bien, bailan, 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 bailando Un temita nuevo, primicia Atención Ahí va Salud para Ara Para Doe también Bueno Bueno No sé ¿Cuál es la causa de que tú hayas partido? ¿Por qué dejaste nuestro amor en el olvido? Te fuiste sin dejarme una explicación No sé, no sé No sé, no sé A veces solo me pregunto en las noches Si alguna vez te castigue con un destroche Y soy culpable de que ya no estés aquí Te quiero Te quiero Por cuanto te quiero Te quiero Por cuanto te quiero Cristo Más Vamos A la gente de la gente de El Ande De Sarmiento Gracias La gente de Chador арiones Bailando, 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 bailando Vamos a Couto ya Casito Hola Bueno, aplaudido el amigo ahí, que se veinte a ese Saludos para la gente del barrio Guirante, la presente Casito, buenas noches como hoy Para la gente en Lavaero ya Una noche como hoy, linda Buena amigo Chilo que está comiendo años Y bueno Se conocí en una noche muy hermosa de verano Y al verte frente a mí, imaginaba mil cosas a la vez Me dije a mí mismo que tú eras mi gran amor Y al acercarte a mí, una alegría a mi corazón llegó Dios quiera que nunca te separes de mí Porque si se ocurriera, mi corazón moriría sin tu amor Solo quiero decirle, que te quiero más que a nadie en este mundo Que voy a quererte, como nunca nadie antes te ha querido Y bueno Para amigos pachonas, para amigos pagaderos Guadalupe, guadalupe, guadalupe Guadalupe, guadalupe, guadalupe Guadalupe, guadalupe Quiero que tú sepas, que a tu lado yo me siento muy feliz Y que solo admirarte, de deseo tengo ganas de abrazarte Quiero que tú me ames, y que sientas dentro de tu corazón Una alegría inmensa, como la que estoy sintiendo yo Dios quiera, que nunca te separe de mi Porque si se ocurriera, mi corazón moriría sin tu amor Solo quiero decirte, que te quiero más que a nadie en este mundo Que voy a quererte, como nunca nadie antes te ha querido Rincón Un saludo para la gente de Barrio Viral que está allá afuera, Chateiro Seguimos bailando, 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 bailando Así, 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 así Vamos con el... ese que le... Bueno, para que lo baile... para que lo baile el flaco Bueno, amigo Patoncho Bueno, ha pedido el amigo Mancilla Este es el tema que a ustedes les gusta César... 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 Saludos para el amigo Rolly del programa Unida Música Para la gente hincha de boca Bailando, bailando, bailando Al ver que no la hay tan triste, me acerco a pedirte motivo razón Llorando, confesaste que un hombre ha jugado con tu corazón Un limpa que le acerqué, la lágrima que ese dolor arrancaba Era un llanto dolorido, que se había sentido por ella engañada No llores niña, no llores, por aquel hombre malvado Que destrozó tu ilusión, por ser un hombre casado No llores niña, no llores, por aquel hombre malvado Que destrozó tu ilusión, por ser un hombre casado Para mí yo pele Muchas gracias Al ver que no la hay tan triste, me acerco a pedirte motivo razón Llorando, confesaste que un hombre ha jugado con tu corazón Un limpa yo la acepté, la lágrima que ese dolor arrancaba Era un llanto dolorido, que se había sentido por ella engañada No llores niña, no llores, por aquel hombre malvado Que destrozó tu ilusión, por ser un hombre casado No llores niña, no llores, por aquel hombre malvado Que destrozó tu ilusión, por ser un hombre casado Para la gente de vida libertad, también canta por allá Muy bien, eso Esta nota que me acompaña mi alma Esta nota que me acompaña mi alma La dejo como de herencia un día Esa mujer que destrozó mi alma La dejo como de herencia un día Esa mujer que destrozó mi alma Pero mi vida debe continuar Que muy lejos de ella yo me encuentre Pero mi vida tiene que seguir Con formarme con mi mala suerte Y se marchó, muy solito me dejó Con su traición el corazón me destrozó Porque la beba, la beba tiene ganas Aunque tanto duela, que no la pueda ver Porque la beba, la beba tiene ganas Aunque tanto duela, que no la pueda ver Para Lucas, Quintana, Baja y Flores Para Milton, Paola y Yuli Todo el cariño El famoso flamé que sabe pero me dio no queda nada Yo lo quise tener pero se marchito que lo regaba El famoso flamé que sabe pero me dio no queda nada Yo lo quise tener pero se marchito que lo regaba Yo lo quise tener pero se marchito que lo regaba Una a una cayó Una a una cayó las hoquitas del lindo clavelito La de los clavelitos tan alegritos tan alegrito Que era tú y yo Que era tú y yo Ya no voy a cantar aquella canción que me enamoró La de los clavelitos tan alegritos que era tú y yo Listo cabeloteño con que cariño lo quise yo Le puse todo mi empeño pero fue en vano se marchito Listo cabeloteño con que cariño lo quise yo Le puse todo mi empeño pero fue en vano se marchito Para que lo bailen amigo Hugo caballero carajo Seguimos bailando así Para Rubencito y Gastón de Villa Luzuriada Che al Negro Saludos para amigos Ramoncito y para Javi Los cuidadores de motos del Pachi Me dice que me aman cuando veo llover Me dice que me aman con el atardecer Lo dice sin palabras con las olas del mar Lo dice a cada rato con mi respirar Me dice que me aman cuando veo llover Me dice que me aman con el atardecer Lo dice sin palabras con las olas del mar Lo dice a cada rato con mi respirar Me dice que me aman con el atardecer Me dice que me aman con el atardecer Me dice que me aman cuando salgo yo a pasear Ha hecho lo que existe para llamar mi atención Quiere conquistarme y alegrar mi corazón Me dice que me aman con el atardecer 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 Saludos para la gente de Fontana que está presente Saludos para la gente Me dicen que me aman cuando veo llover Me dicen que me aman con el atardecer Lo dicen sin palabras, con las olas de espalda Lo dicen a cada rato con mi respirar Me dicen que me aman cuando veo la cruz Sus brazos se han vestido, así de grande es tu amor Me dicen las heridas de su anoche y piel Lo dicen a cada rato, una y otra vez Me dicen que me amas y es conmigo, quieres estar Me dicen que me buscan cuando salgo yo a pasar Ha hecho lo que existe para llamar mi atención Que quiere conquistarme y alegrar mi corazón Me dicen que me aman cuando veo llover Si quieres estar, me dicen que me buscan cuando salgo yo a pasar Ha hecho lo que existe para llamar mi atención Que quiere conquistarme y alegrar mi corazón ¡Mушgan a el atardecer! Teleguacha, Marce Vamos a cantar del ritmo, queridos amigos Bailan, bailan, bailando, 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 bailando Bueno, bailando, 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 bailando ¿Y cómo bailas la gente? Para amigos flacos, gente de Orioles Bailando con Julián para Río Insubana Para la gente de Provincia Unida que está presente Un cafecente No quiero llamarle dolor A la tristeza que me traja Pero después que diga adiós Mi vida ya no será igual Nos conocimos y así fue Que vimos el amor llegar Es tan duro dejar de ver A quien más te quiere mirar Ay, ay, ay Trazo de cielo Mil besos por ti No quiero causarte dolor Pero mi adiós te hará sufrir Para cántima Las cosas que dejo De hablar antes de ti Por siempre extrañaré tu voz De lo que huele a castigar Y que sufre más El que se queda O el que se va Después de amar Después de amar Tú sabes que no me gustan las despedidas Aquí tampoco pero no quedas más Quiero abrazarte y no cortarte mi vida Ay, a quien le hará más daño esta soledad Y que sufre más Desde que se queda O el que se va Después de amar De esta manera Después de amar Para Medio Loco La gente de Villa Libertad Para Amigo Barco Para Amigo Barco Villa delante Aunque pasen los más meses Y con ellos los años Para mí es igual Tu vives como siempre La vida en mi alma Como hacen los peces En los ríos y el mar El tiempo me ha enseñado Que las ondas heridas Jamás sanará Barra Miro Y aunque yo haya querido Olvidar el pasado Cada día que pasa Te recuerdo más Y yo no sé Porque nunca te puedo olvidar Y yo no sé Porque nunca te arranco de mí Si hasta el cielo Te pido y lo sé ¿Qué haré yo si no te tengo a ti? El amor es muy grande Lo sé ¿Qué haré yo si no te tengo a ti? Para Amigos Chinos Que están cumpliendo años Gracias Neni Gracias Para Lucas Quintana Bajo Flores Para Milton, Paola y Julie Al fin se murió la ilusión Que dejaste en mi alma Salud Salud Yo no quiero ponerme a llorar Hoy prefiero tan solo cantar Ya de ti nada tengo Con doble sentimiento Escamparon de ti Porque tú me quitaste las ganas de amar Yo en ningún momento Yo en ningún momento te hice sufrir Solo quise brindarte la felicidad Y ya de más palabras No hay más palabras Sin Olvídate de mí Que lo mismo me da No me arrepiento Me siento contento De haber escapado de ti Abreme el pecho Mírame por des Pa' que veas que no estás en fin Yo ya no siento nada por ti Ahora sí te olvidé por completo Yo ya no siento nada por ti Ahora sí te olvidé por completo Saludos para Quiroa, Claudia De Florencia, Santa Fe Con todo el cariño Vamos esa Vámonos que quines Viene ahí El amor llega sin mandar aviso Sin notificar Y se apodera de lo más bonito Quien pueda tener Nada le importa que tú tengas Otro pa' correr con él El amor llega sin mandar aviso Donde quiera estar Tú eres del amor ¿Por qué? ¿Por qué te metiste en mi vida? Igual que sobre manantial De la misma manera Que sin lastimar nada Mi ser te devolví a tocar Una mirada Una mirada Una mirada Va a sentirme el tuyo Tu beso de orgullo De manera clara Empecé a creerte Como a nadie más Si tanto me cuesta Cuenta de mi vida Va a sentirme el tuyo Sé que mi no intento Que me he puesto duro Qué sorpresa linda Me supiste dar Tú eres del amor ¿Por qué? Te metiste en mi vida Igual que sobre manantial Te metiste en mi vida De la misma manera Que sin lastimar nada Mi ser te devolví a tocar Tu son Maru para todo chindica De Fontana Se ama Viene ahí Para la gente de adelante Para el amigo Marco y a San Viento El amigo Marcos De San Viento Para la gente de Fuama Hugo, agua Bueno, para todas las chicas Para todas las chicas lindas, lindas, lindas Para vos Este tema No, no, no Saludos para Guachis, David, don Andrés Para amigos flacos, linchas de Odeone Me hablaron de ti y yo Corría a conocer Para despejar mi duda Cuando me acerqué a ti Quieres sorprendido Por mirar tanta hermosura Sonrisa me enamora Cada día te veo maldito Como un pétalo de rosa Relaciono tus mejillas Desurie cada palabra Y si tú la eres sin ser Recuerdo que me mirabas Como si ya me pidieras tú Dentro de los locos Traigo de los que dijeron No te pareces de nada Eres diferente Quería de tu alma Y tú ibas Y tú lo consiguieros Vamos, vamos Para no creer Nadie va a conocer Se arrepiente Y no vuelve a hablar más de ti Por eso no quise creerle Lo que me dijeron de ti Vamos Bailando, bailando Bailando, bailando Bailando, bailando Bailando La-la-la-la-la Para la gente de Villasperrando, muchas de Sarmiento, mi amigo Rapiro Bueno, hacemos un sistema más, estamos despidiendo de todos ustedes Muchas gracias por el aguante y el cariño de siempre Bailando, bailando, bailando Bravo, uno más Vamos con Paco acá Con este nos vamos, muchas gracias Se vienen los muchachos de Los Capos Bueno, amigos César, la gente de Zorío Saludos para la gente de Barrio Coco y Chalegro Cuando tú pasas por mi lado diferente Como si fuera yo un extraño entre la gente No puedo evitar acordarte que hace un tiempo de yo tu amor Oye, ese abismo que ha quedado entre los otros ¡Horrué! ¡Horrué! Convertido en la cor ¡Horrué! ¡Horrué! Decitarme así no es tan fácil si lo quieres de verdad Siempre será mi gran amor 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 No podría apagar esa llama dentro de mi corazón Para vos Muchas gracias de todo corazón Chau, 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 chau ¡Flaco, chau, 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 Gracias por ver el video.